Escuarenix sabe lo difícil que es desarrollar grandes superproducciones de rol en la actualidad. Hace 20 años era posible tener en el mercado multitud de lanzamientos del género y todos de gran calidad, pero ese ritmo a día de hoy es imposible, sobre todo si tenemos en cuenta el tamaño de videojuegos como Final Fantasy XV. La solución que tomó la editora hace no mucho tiempo fue abrir un estudio dedicado a la producción indie, lo que supone menos aspiraciones de venta, pero con suerte, suficientes como para ser rentables, ampliar el catálogo y, si puede ser, sorprender con algo original. Ese equipo fue Tokyo RPG Factory y debutó en 2016 con I am Setsuna. Ahora, apenas dos años después, recibimos Lost Sphere, un videojuego destacable que aunque no se trata de una secuela directa, cuenta con multitudes similitudes en cuanto a tipo de desarrollo y presentación. El juego comienza con las aventuras de un grupo de jóvenes. Estos, después de charlar con los habitantes de su aldea natal, saldrán de pesca para preparar la comida. En su regreso comprobarán que el mundo es muy diferente a como lo recordaban y muchos lugares se han perdido, incluyendo el pueblo y su gente. Pronto empezarán a conectar pistas y descubrir que el secreto para recuperar las zonas perdidas tiene que ver con las memorias y con un extraño poder de su protagonista. Estas memorias se consiguen mediante objetos o diálogos importantes con personajes, pudiendo así desbloquear nuevas zonas del mapa. Además de su importancia en la historia, las memorias servirán para crear artefactos que proporcionarán efectos beneficiosos dentro y fuera de los combates, como potenciar los ataques físicos o la velocidad de los movimientos. El título nos llega en inglés y con voces, eso sí, reservadas solo para los combates, en japonés. El argumento tiene sus momentos predecibles y quizás el mayor inconveniente es que nunca consigue sorprendernos, como lo hicieron esos referentes a los que Tokyo RPG Factory mira siempre de reojo. Sus protagonistas también están menos inspirados que los de I Am Setsuna y solo en la recta final la trama empieza a mejorar esa primera impresión que sin ser mala simplemente cumple. Los Sphere vuelve a apelar a la nostalgia del género con un sistema de combate derivado directamente de Chrono Trigger. Es cierto que también usa las bases jugables de I Am Setsuna, pero se han introducido algunos cambios para dar más dinamismo, en concreto los Bulko Suites, que nos permiten controlar unos exoesqueletos que aportan nuevas habilidades y tácticas especialmente útiles contra los enemigos más poderosos. El sistema Momentum se ha retocado un poco y cuando se rellena un indicador por ataques o daño, se consigue una carga especial y al atacar podremos usar ese Momentum. Por lo demás, las batallas presentan un Active Time Battle que nos permite desplazarnos después de elegir nuestro ataque o habilidad. Según el tipo de arma que usan los personajes, la zona de ataque será diferente, es decir, algunos golpes solo dañarán a un enemigo próximo, pero otros, en especial con armas a larga distancia, golpearán a una columna. Igualmente, los ataques enemigos pueden ser de área, así que hay que tener mucho cuidado con las embestidas de los jefes finales para que no acaben con todo el equipo. Los Sphere vuelven a utilizar una vista superior que simula la exploración de los RPG de 16 bits, aunque hay puntos de guardado repartidos generosamente por cada mazmorra o bosque, en cualquier momento también podremos utilizar el guardado automático. La dificultad es bastante asequible, salvando unos puntos concretos y si soy jugones del rol, quizás sea recomendable empezar con una dificultad un poco más elevada de la normal. Por cierto, aunque no sea un RPG que guíe demasiado al usuario, si estamos un poco perdidos con nuestros próximos objetivos, siempre podremos hablar con los compañeros para que nos refresquen la misión. No obstante, a veces daremos más vueltas de las necesarias por los escenarios, pues aunque la historia principal se puede completar en menos de 30 horas, a veces las pistas no son muy claras. Gráficamente es muy similar a Yamtsetsuna, pero cuenta con una mayor variedad de ambientes. Los gráficos 3D son bastante simplones, aunque cumplen si lo consideramos una producción menor dentro de Square Enix. De esta forma no esperes grandes cinemáticas ni efectos espectaculares, sin un acabado más propio de teléfonos móviles. Es por ello que, aunque se agradece el planteamiento retro, también hay que admitir que en los aspectos artísticos, a veces el título no consigue tener una gran personalidad y muchas localizaciones son simplemente genéricas, algo que no es precisamente culpa del limitado apartado técnico. La música corre a cargo del compositor Tomoki Miyoshi, recordado por Soul Calibur V o el propio I Am Setsuna, que en esta ocasión consigue un acabado que destaca más que los propios gráficos, con melodías que recuerdan un poco al estilo del rol clásico. No vamos a decir que esté al nivel de los grandes maestros de Square Enix, que en los años 90 lograron piezas inolvidables dentro del género, pero sin duda es lo mejor del título a nivel audiovisual, gracias a un tono melancólico que favorece la exploración de esos abundantes territorios olvidados. Si os gustó I Am Setsuna, probablemente Los Esfier nos decepcionará. Ha mejorado algunos aspectos como los combates, la mayor variedad de climas y que ahora la aventura tiene más matices gracias sobre todo a que deja más momentos para el humor. Sin embargo, en su conjunto tampoco supone un salto significativo, y el corto plazo de desarrollo nos da una idea del grado de reciclaje que han utilizado. Al final, Tokyo RPG Factory está demostrando que cumple con su papel, producir más juegos de rol para que Square Enix complemente sus grandes superproducciones. Sin embargo, después de estos dos proyectos, el equipo debería arriesgar un poco más y tratar de imprimir personalidad a sus videojuegos para hacer que estos RPG destaquen por méritos propios y no solo por apelar a la nostalgia, pues para eso ya tenemos multitud de títulos clásicos muy superiores a Los Esfier. ¡Gracias!